Vamos a bailar cumbia Esa va la rueda famoso Pero quiero que la saques a bailar para Aldo, Iván, Mosgo, Los Chamancos 312 Que hoy nos acompaña Escúchala Sabroso Vamos a dedicar esta cumbia para los buenos bailadores que hoy nos están acompañando Escúchala, báilala, disfrútala Disyoke Sabroso Suéltalo Suéltalo Pero báilala, chicarcas Saca la mano El más poderoso Sabroso Asa lo pasando del cielo lo más bajo del mar Cuentos de la quinta Tengo que hacer deportados Tengo que hacer pa' rino Lo que me meto Pa' la parca roja Ya paso La traición de amor, hoy nace el mejor que es la utilización del sabor, que va mi famosa Luqui, H.P. Luche, gatito y mi bebé, para Chali perrito, para de zapas, no te lo mate, o de la perra vida famoso, para de David, Julio, carajo, amor y lucio, zapas, no te lo mate, o de zapas, no te lo mate, para de zapas, no te lo mate, para de zapas, no te lo mate, la famosa princesa chocó, ¿cómo dijo estilo? Para el buche, jamé, Yami, para el iso, aslo, los románticos de la cumbia, 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 el más poderoso Escúchalo, el más poderoso Sabroso Pagos y saciados del sabor Llegó mi perretería a Guadalupana Baila el más poderoso Baila el agua Cumbia Cumbia Así es Cumbia Para el más poderoso Baila el más poderoso Cumbia, 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 cumbia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!